Y llegó el momento de las sorpresas, porque esto no ha terminado. Ya terminamos con la presentación de las camisetas. Ya sabemos cuáles van a ser las camisetas que nos van a representar en los terrenos de juegos, tanto de local como de visitante. Pero ahora que se viene, yo quiero escuchar música, Borre. Música. Todos queremos escuchar música, aquí nos encanta el carnaval. Pero en esta ocasión, la sorpresa, le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso, un cantante, una artista, Hueso Rojo. Un aplauso para Esteban Rojas. Yo, 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 yo. ¿Cómo estás el chá más bonita que tiene todo Colombia, mi papá? Vea, esta vez no le vengo a cantar el tema que le hice a la América. Pero acabé de sacar temita y este tema se lo quiero dedicar al rojo porque es mi pasión y es el amor de mi vida. Quiero que lo escuchemos todos, el que le guste, que se lo aprenda. Dice así, ¿cómo ves? Música. Música. G. No es mi culpa si por un par de insensibles ha sufrido y ha llorado. La experiencia es el nombre que le damos a los errores del pasado. Olvídalo, entiende que el sol no te saca lágrimas. No te valoro, no digas que todos los hombres somos igual. Soy el amor de tu vida. Perdón si me tardé. Por más que esté con otra, sigo pensando en usted. Sé que no suena bonito, al menos lo intenté. Yo también tengo un pasado de que nunca te conté. Sé que tú lo quisiste demasiado y qué rabia que me toque decirlo. Corazón que no sabe su pasado, estará condenado a repetirlo. Y yo te hago el favor, no hace falta pedirlo. No quiere un igual, ya está cansado de lo mismo. Si está muy celoso, que me pare el brinco. Que voy a ponerte en cuatro y te voy a hacer cinco. Y cosas que no te conté, sí. Soy un imbécil. Vivo detrás, tengo balones como Messi. Ya vi cómo baila, qué rico ves. Y nunca pensé que te pudiera ver más sexy. Pero hoy apretaste, se te fue la mano. Fuiste tú la que llegaste y me miraste mal. Yo estaba sano, igual tarde que temprano. Vas a cooperar y vamos a terminar. Diciendo soy el amor de tu vida. Perdón si me tardé. Por más que esté con otra, sigo pensando en usted. Sé que no suena bonito, al menos lo intenté. Yo también tengo un pasado del que nunca te conté. Sé que tú lo quisiste demasiado. Y qué rabia que me toque decirlo. Corazón que no sabe su pasado. Estarás condenado a repetirlo. Sé que tú lo quisiste demasiado. Y qué rabia que me toque decirlo. Corazón que no sabe su pasado. Estarás condenado a repetirlo. G, Vex, regálame un silencio, por favor. Oye, ve, América dice así. G, soy el amor de tu vida. Perdón si me tardé. Por más que esté con otra, sigo pensando en usted. Sé que no suena bonito, al menos lo intenté. Yo también tengo un pasado del que nunca te conté. Muchísimas gracias, hinchada americana. Dios los bendiga. Esta es la más grande y la más linda y la más fiel del país. No se vayan, no se vayan, venga para acá. ¿Qué se hizo, Borre? Un aplauso para Esteban, un cantante verdaderamente hueso rojo. ¿Viste la presentación de las camisetas? Llegué un poquitico tarde. Primero que te digo perdón. Llegué un poquitico tarde, pero alcancé a ver cuando ya estaban saliendo la roja. ¿Pero alcanzaste a ver algo atrás? Hermosa. ¿Cuál te gustó más? La roja, me enamoré ya. La roja. Hoy tiene la que representa a todas las personas que están ahí en la Tribuna Sur. La de la hinchada. Esta, la verdad, no había visto bien. Ahorita que me la dieron, no había visto bien lo que tenía así por detrás. Y tiene todos los trapos, o sea, tiene todo, todo, todo lo que van los trapos, las barras, todo, todo lo tiene por detrás, párselo bien. Entonces está ahí dividido, la roja y esta. Es que la roja es algo que yo creo que a todos los americanos nos enamora con verla. El rojo es algo que, pero esta está muy bonita. Bueno, Esteban, manito, un placer tenerlo aquí presente. Voy a aprovechar este espacio para contarles que a Esteban lo conozco de hace varios años, precisamente por un deporte tan lindo como el fútbol. Nos unimos y para mí es un placer darle la entrada, estar aquí al lado, vistiendo los colores de escarlata, porque de chamaquitos sabíamos que son los colores que nos mueven. Bueno, Esteban, con las camisetas que han mostrado, salís ya para la tienda, ¿cuál te compras? La roja. La roja, ¿seguro? Sí, de una. Pero ¿por qué esta no? Detalles dorados, la barra. No, yo no estoy diciendo que esta no, usted me dijo la primera que compro. Después de que compro la roja, me compro esta. Ah, ¿estás bajando caña? No. Ah. Me quedó esta bonita. Vean, Esteban obviamente las veces que ha tenido la oportunidad de estar aquí en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero ha cantado la canción que le hizo a la escarlata. Cortico porque se nos está acabando el tiempo, un corito ahí de esa canción que tanto le gusta a la hincha. Señores, yo soy escarlata, yeah, se soltaron los diablos rojos, y en la tribuna sur se prendió la fogata, yeah, lo trapo en el aire. Aplauso para Esteban, un cantante de hueso rojo. Lo amo, lo amo, lo amo mucho. Dios lo bendiga. Gracias, Esteban. Gracias a ti, bebé. Adelante. Aplauso para él de nuevo. Bueno, y vamos a continuar, porque no solamente tenemos música en esta noche especial para todos ustedes, los hinchas americanos, y obviamente también a todos los que están conectados con Win Más Fútbol en esta transmisión especial de la presentación de la plantilla del equipo americano y la camiseta oficial del equipo escarlata 2024-2025. Pero, ustedes saben que América es una pasión. América verdaderamente es ese sentimiento que tiene no solamente el Valle del Cauca, sino que está regado por todo el país. Es un equipo verdaderamente de campeones. Y si hoy estamos hablando de campeones, estamos hablando de Jason López. ¿Ustedes saben quién es Jason López, obviamente? Jason López, nuestro medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos, en la halterofilia, en la categoría de los 68 kilogramos. Y él es hincha escarlata. Así que recibámoslo. No somos Dios, pero estamos en todo lado. Y así lo hace Jason. Bienvenido. ¿Qué tal, Jason? Un aplauso para él, que viene de representarnos de la mejor manera en las pasadas Justas Olímpicas de París 2024. Y se colgó la camiseta, se colgó la camiseta roja, no. Se colgó la medalla de plata. ¿Cómo estás, Jason? Bienvenido. Orgulloso. Orgulloso de representar a mi país y orgulloso de ser hincha americano y encantado de estar aquí. Pero yo estoy segura que todos queremos ver la medalla. Todos queremos ver la medalla. ¿Cierto? Con ustedes nuestro medallista olímpico de plata en las pasadas Justas de París 2024, Jason López. Igual de fuerte que él. Un fuerte aplauso, que se escuche. Y aparte es hincha americano. ¡Americano! Medallista olímpico y americano, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa no solamente la medalla, sino hoy estar aquí en el Pascual Guerrero mostrando tu medalla olímpica, pero vistiendo la camiseta escarlata? Bueno, yo siempre que salgo a una competencia, salgo orgulloso de ser colombiano, orgulloso de representar al Valle, orgulloso de representar a América, porque donde hoy siempre saben que soy americano, porque corre los colores por mi sangre. Así que agradecido con todos los que están aquí por el homenaje, agradecido con el América por tenerme aquí. Así que, nada, gracias. Mire lo que le están gritando por allá, la celebración. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, porque la gente lo pide y él la quiere hacer. ¿Listo? Va, va a llegar al fondo de la tarima. Y toda la gente ya sabe, creo que ahorita al final, ¿no? Vamos a leer el sí a este olímpico campeón. Jason, por favor, adelante. ¡Sí! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Jason! Jason, verdaderamente gracias por representar, no solamente los colores escarlatas, sino a todo el país. Nos sentimos muy orgullosos de esa medalla de plata que has conseguido en los Juegos Olímpicos para nosotros y verdaderamente no tenemos palabras para describir lo que sentimos ese día cuando lograste levantar todo eso. ¿Tú qué sentiste? Bueno, primero que nada, agradecerle a todos los colombianos que vibraron con mi competencia, agradecerle también a la América por ese reconocimiento. Y nada, se siente maravilloso poder cumplir un sueño, ¿no? Poder representar a Colombia, así que contento. El aplauso, no hay nada más que decir para Jason. Antes de que se vaya... Usted ya tiene su disciplina, pero estamos aquí en el mundo del fútbol, así que me gustaría saber, Jason, si usted hubiese sido futbolista profesional, ¿en qué posición te hubiese destacado mejor? Uy, hermano, pues yo creo que defensa central, me gusta dar pata duro. Pare de duro, ¿yo? No pasa nadie, Jason. No, yo soy de una roca, vea. Ah, yo tengo más. Jason, muchísimas gracias. Un aplauso de nuevo para él. Adelante, Jason, gracias. Y sigue la música, sigue la fiesta, sigue la rumba y la orquesta del Varón Rojo, la orquesta Escarlata. Sigan porque sigue la fiesta en esta presentación de América. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Lo hacemos uno a uno, Borre? Sí, claro que sí. Así como en los partidos, vamos de atrás hacia adelante, desde los arqueros hasta la parte delantera y el cuerpo técnico. Adelante, Joel Graterol, aplauso. Le damos paso con el número 12. Jorge Soto. Hasta acá porque tienen que caber todos, Jorge. Estamos modelando, estamos modelando. Estamos modelando. Estamos modelando. Porque lo vamos a ir haciendo diferente. Porque lo vamos a ir haciendo diferente. Le damos paso. Le damos paso al siguiente zaguero con el número 14, Marcos Mina. El aplauso para Marcos, por favor. El aplauso para Marcos, por favor. Este jugador que está bien parado y que lo disfrutamos en la defensa. Él es Andrés Mosquera. O mejor conocido como Mosquera Guardia. Con el dorsal número 5, Jason Palacios. Mucho aporte, mucho aporte. Bueno, seguimos. Vamos con el número 23, Brian Medina. A continuación, uno de los recientes refuerzos del equipo americano. Con la camiseta número 92, Gerson Candelo. Muy bien. Y para finalizar esta lista de zagueros que van a defender la casaca escarlata, le damos la bienvenida con el número 13, Nilsson Castrillón. Un aplauso para los defensores centrales. Y vamos a hacer una pasarelita y salimos. A ver. Una pasarelita y salimos. Ah, no. De una, bueno, está bien. No vamos a modelar más la camiseta. De una, chao. Adiós. Vamos, entonces, a pasar al mediocampo. ¿Le parece? Vamos a la parte donde inicia el juego, donde está la magia. Pasamos con los mediocampistas. Le damos la bienvenida al che, al argentino, Franco Leis. Con la camiseta número 19, otro ídolo del conjunto escarlata. A continuación, Luis Paz. Aplausos para el campeón. Continuamos con un jugador que llega desde el viejo continente. Con la número 3, le damos la bienvenida a Eder Balanta. Con la dorsal 17. A continuación, Harold Rivera. A continuación, Harold Rivera. Continuamos. Este es muy especial, porque este dice, son amores. Con la número 42, Jaer Quiñones. Si lo presentaron así, Jaer, está obligado. Sí, señor. Está obligado. Está obligado. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Todos, uno, dos, tres. Son amores. Amores que matan. Aplausos para Jaer. Con la camiseta número 36, una promesa del equipo escarlata, Jocelyn Escobar. Continuamos con el número 25 Él es Alexis Zapata Otra de las caras nuevas para esta temporada Es la presencia de Mateo Zuleta con la camiseta número 33 Continuamos Este es con el número 41 Juan Sánchez ¡Fuerte el aplauso! Aplauso entonces para la zona del medio campo de la América de Cali Muchas gracias muchachos Ahora vamos a pasar a los que están en ese frente de ataque ¿Sí? Adelante Adelante por favor Vamos a pasar al frente de ataque A los que están encargados de estar ahí Acechando Así es, porque goles son amores Y para darle la bienvenida a estos delanteros A estos atacantes Hay algo que debemos de tener en cuenta aquí Y es que Cascajal es el presente Y la Candela es el futuro Recibamos con un fuerte aplauso A Johan Garcés ¡Fuerte aplauso para Papula! Con la camiseta número 46 Adelante Luis Felipe Riascos ¡Excelente! Ahorita le damos paso a una de las nuevas incorporaciones Él es el talentoso Felipe Gómez ¡Fuerte aplauso para Papula! ¡Fuerte aplauso para Papula! ¡Fuerte aplauso para Papula! ¡Fuerte aplauso para Papula! ¡Fuerte aplauso para Papua! Eber Valencia con la dorsal número 22, aplauso para él. ¡Ay! ¿Dónde hace con las ganas, Eber? Bueno, el siguiente jugador no tiene carta de presentación, ya todos los conocen, creo yo. Él es pequeño, pero gigante. Recibamos con un fuerte aplauso a Cristian Barrios. Representando las cartas en el exterior, con la camiseta número 9, él es Rodrigo Holgado. ¡Cuánta cota de goleadora, eh! Mucho gol, mucho gol. Pero bueno, como lo dije al principio, goles son amores. El siguiente jugador, yo voy a decir el nombre y ustedes van a decir el apellido. Se lo voy a copiar, Lizzie, porque es que este jugador nos delumbra a todos. Yo no me la inventé, tranquilo. Yo digo el nombre y ustedes dicen el apellido. ¿Listo? ¡Recibamos con un fuerte aplauso y una gran euforia! ¡Dubán! ¡Dubán! Y si recibieron con una fuerte algarabía a Dubán, yo quiero que con este personaje, con este jugador que vamos a recibir a continuación, dejen el alma, así como él deja el alma en cada partido. Con ustedes el capitán, el ídolo, con la camiseta número 20, Adrián. ¡Adrián! 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 Estos son los atacantes, los delanteros del equipo americano para esta temporada 20-24-2 y 20-25. ¡Un aplauso para ellos! Gracias, muchachos. Eso ha sido todo. Ahora volvemos a tener a todos en el escenario para la foto grupal, por favor. Pero, Borre, no se me esconda, hágaseme acá, por favor. Ningún equipo puede ser un equipo exitoso sin un buen cuerpo técnico. Así es. Todos estos jugadores necesitan de unos timoneles, necesitan de un cuerpo técnico. Así que le vamos a dar paso a toda esta familia de lo que es el Cuerpo Técnico de América 2024-2025. Listo. Vamos a recibir entonces a... Primero, es que el cuerpo técnico es bastante grande. Hay muchas personas que están ahí detrás, aparte del polilla, que ustedes siempre lo ven ahí en la raya. Hay muchos hombres que hacen parte de esta gran institución. Así que a continuación vamos a recibir a Rodrigo Mezú, ayudante de campo. El famoso Manotas. Continuamos con otro ayudante de campo. Él es Willington Lucumí. ¡Que se escuche, que se escuche el aplauso! El preparador de arqueros es el señor Félix Cerna. ¡Adelante! Le damos la bienvenida a la parte de los oficios. Él es Jaime Perdomo. Otro fisioterapeuta. Damos la bienvenida a Jorge González. Aplauso para Jorge, por favor. Continuamos con los kinesiólogos. El primero de ellos es Luis Sinisterra. Ellos son muy importantes, así que necesito que los reciban con mucha fuerza, con mucha alegría. Wilder Muriel, otro kinesiólogo. Aplauso para él, por favor. La re-adaptación física es muy importante en un plantel. Por eso le damos la bienvenida a Tarima, a Mirta Brock. La representante femenina. Un equipo siempre tiene que tener un muy buen videoanalista. Por eso recibimos a Sebastián Henao. Para estar en forma, para pararse duro en el campo y estar de la mejor manera, debemos de tener un buen nutricionista. Recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Alzate. Vamos a ir acomodándonos con dos filas, por favor, porque el cuerpo técnico es bastante grande. Todos los que hacen parte del equipo de Escarlata. Vamos con el médico, el que se encarga, por supuesto, de todo el tema médico de la institución, el señor Carlos Muñoz. Adelante, aplauso para él. Con mucho recorrido, recibimos a Marvin Sandoval, preparador físico. Manuel Cabrera, preparador físico. Y se viene un hombre de la casa, el delegado deportivo, Iván Vélez. Este hombre que voy a decir a continuación, también necesito que todos lo reciban con un fuerte aplauso. Yo voy a decir el nombre, ustedes dicen el apellido, asistente de campo es el señor Alex, el pibe del barrio Obrero, adelante. Y se viene la parte más importante, la cabeza de todo este cuerpo técnico. Recibamos con un fuerte aplauso al asistente técnico, el señor Rodrigo Da Silva. Y sí, señores, se viene el timonel, se viene el que está a cargo de este gran barco, de este América de Cali, el señor Jorge El Polilla. Da Silva, adelante. Un aplauso para el DT. Bueno, yo me voy a venir por acá. Venga, por favor, profe, adelante. Vamos acá adelante, por favor. Mire toda la gente que vino el día de hoy, los abonados, toda la junta directiva, todos los que hacen posible este América de Cali. ¿Qué decirle a ellos, a los que siempre están detrás del equipo, con nueva piel hoy, con nuevas circunforaciones? ¿Qué va a pasar este semestre con América? Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a toda la gente que hoy ha concurrido a este acto. Bueno, no esperaba menos, sé muy bien lo que es esta hinchada. Muchos años conviviendo con ellos. Y bueno, feliz de estar en una nueva etapa, con una gran ilusión, sabiendo cuál es el objetivo que todos queremos, que es ser campeón nuevamente. Para eso estamos trabajando. Para eso tenemos todo este equipo de trabajo, todo este plantel que hemos formado este año, y ojalá le podamos dar esa estrella que tanto quiere lucha. ¿Qué significa América de Cali para Jorge El Polilla de Silva? Bueno, muchísimo. Es el club en el que más tiempo jugué. Fueron casi cinco años y medio donde me tocó vivir cosas realmente muy bonitas. Y bueno, el retornar para mí es un placer, es un orgullo, porque estoy dirigiendo a uno de los mejores equipos de Sudamérica, al mejor equipo del fútbol colombiano. Y bueno... ¡Grande, grande, grande! ¿Cuál camiseta le gustó más, Polilla? La verdad que emociona cada vez que tengo que referirme a este club, a esta gente, me emociono. Y bueno, ojalá podamos darle eso que ellos tantos quieren, que nosotros también queremos, porque somos hinchas, y ojalá podamos darlo todos juntos. Aplauso para Jorge El Polilla de Silva, por favor, y también para todo el cuerpo técnico del equipo Escarlata. ¡Aplauso para ellos! ¡Aplauso, aplauso, porque ya se van a retirar de la tarima! Este fue el plantel del equipo Escarlata, con la nueva indumentaria del equipo Escarlata, para esta temporada 20, 24, 20, 25. ¡Aplauso para ellos! Y las sorpresas no se han acabado. Así es, porque es que les prometimos sorpresas, les prometimos fiesta a todos los aquí presentes, por esa razón. Uy, pero es por un momentico que hay congestión en la entrada. Ellos están muy emocionados de estar aquí. Pero yo le voy a hacer el abrebocas. Escuchábamos ahora a Esteban. Esteban es un hueso rojo. Esteban es hincha Escarlata. ¿Qué otro se les viene a la cabeza que también sea hincha Escarlata? ¿Quién? ¿Quién? Todos al tiempo, así como dijimos y como nombramos algunos jugadores. ¿Quién? Con ustedes, el artista del momento en nuestro país, hincha Escarlata, ¡Pirlo! ¡Pirlo! El aplauso, él no los escuchó. ¡El aplauso para Pirlo! Le luce, le luce, saca, saca, a Pirlo. Bienvenido, bienvenido. Con tu micrófono, por favor. ¿Qué significa hoy estar aquí en la presentación de América, Pirlo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas buenas noches para todos los que están aquí, los hinchas de la América. Dios me los bendiga. Este es el 420, acompañando este día tan especial al equipito, a la hincha del diablo. Gracias a todos los que están ahí presentes con el equipo. Y no, muy contento por la invitación el día de hoy. Vamos a pegarle chévere. Ustedes saben cómo dice eso, ¿cierto? Lo más fresa del pedazo. ¿Cómo dice? Ya puse a pagar color mientras la espero acá en la pieza. Yo vi lo más fresa del pedazo. ¿Cuál es esa el cabezón? María lo besan. Hicimos algo raro antes no he visto. Dejo en vístola que mucho estresa. Una bulla que se sienta para América. ¡Sáquese canta! ¿Cuál camiseta le gustó más, Pirlo? ¿Cuál de todas? No, la roja. La roja está demasiado exótica. Obviamente la blanca también está muy bonita. Pero la roja rompió, ¿cierto? Hoy este año va a quedar campeones. Que se sienta la olla otra vez por América. Un aplauso para Pirlo. Muchas gracias a todos. Antes de darle paso a este gran artista. Muchos no saben que Pirlo es criado y es de los que se hace en la barra. Este señor siente lo que es la pasión de la hinchada de los cantos. Pirlo, ¿qué se siente estar aquí presente? ¿Y qué significa para ti la camiseta que conmemora a toda la hinchada? Muy bonito todo. Gracias a Dios. Pues dándole gracias a la gente por la invitación. Para mí, pues no pensé verme en el estadio, menos en una presentación. Gloria a Dios la vida nos cambió. Y podemos estar aquí acompañándolos, pegándole exótico. Y no, muy contento y agradecido por la invitación, por el cariño que me tiene el equipo. Todos los jugadores me trataron de la mejor manera. Me trataron re bien. Más de uno me conoce y los nuevos pues todavía no. Pero la idea es estar vinculado con los jugadores. Siempre dándole el apoyo al equipito. Que vamos para encima. 420. Muy bien. Ahorita la tarima es tuya y la hinchada es tuya. ¡Veciamos a Pirlo! ¡Veciamos a Pirlo! Hable un momento ahí, hable un momento ahí. Ese temita es con la capela y la idea es cantarlo. Hable hasta ahí. Vamos a cantar el temita que sale la gente para que lo hagamos con amor y con moral. Vamos a colocar Cimplos para que la gente lo cobre, los jugadores también, todo el que se lo sepa. Cimplos, ¿cierto? Vamos a darle pues. Atentamente el 420. La hinchada de los cantos. De Cali para el mundo. Dice así. Sí. Bueno, dale. Vamos a mandar entonces el que hay. Mala mía. Había escogido otro. Ojalá de los sepas. Donde nombró a la América. Mundo de lo ajeno. Dale. Me queda un poquito corto esto, eh. Aquí para que me coladore. Mientras canta capela. Ya no hay código de calle, la lealtad se está extinguiendo. La gente te jura hasta por Dios igualito te están mintiendo. Los menores ya no están pendientes Barbie ni Nintendo. Porque aquí desde los 12 años ya lo están mintiendo. Maldita lucha eterna. Desde Aladilla a trabajar, pero quieren la moto más moderna. Porque ahora a las triponas les gusta es el que controla. Y mientras más perco se toma, más rápido abre las piernas. Y así nace otro menor más en el barrio. De madre adolescente con un padre ausente y un hogar precario. Rodeado de vuelteros y sicarios. Aprendiendo groserías y no geometría ni el abecedario en el barrio. Se josea, se busca el cash como sea. Te transean mientras te chancean. Aunque no lo creas. La que menos se menea, te camellas con la DEA. Y el que menos tiene carenea, mínimo voltea. Y por más que el menor haga la tarea. Tiene los mocacines del año pasado que ya está muy fea. Los tigres del barrio se pasean en Retro Once. Ahí está donde el más bueno le pregunta a Dios. Y entonces, con ese cuento de las peores batallas. Cualquier festeador se cree un buen guerrero cuando falla. Los mejores guardias no son los que ganan más batallas. Sino los que a pesar de Torque no tiran la toalla. Y así como están los vivos, también está lo que viven. Por sus sueños, sus hogares, familiares y conviven. Los políticos llenándose y el pueblo está en declive. Es otro día normal aquí en la calle. A la final no hay drama. El problema es cuando te llegue una gana. En el mundo de lo ajeno no hay pana. Tal vez temprano te lo mamas. Oye, a la final no hay drama. El problema es cuando te llegue una gana. En el mundo de lo ajeno no hay pana. 420. De América para Europa le crucé las cordilleras en Transur. Con lo que se limpió el teclado me opaba. Yo no crecí con PSP. A unas penas tuve el ping. Hasta en las ping me recortaban. Porque siempre quise Timberland. Pero nos adaptamos a las venos. Sin champú hasta los juguetes eran ajeno. Culebreando en Santa Elena. Emburro hasta el parque del perro. En mi pedazo en las opciones fui el de menos. Tratando de cambiar la historia con un sueño. Si por el vicio santa se fumó los renos. Hasta diría mi error una punta de veneno. Con las gorras de Pepita. Monareta ya no venos. El más odiado de los teachers. Y ahora están comprándole a sus hijos mis afiches. Siempre quise el fútbol que la América me fiche. Pero nunca progresé. Siempre llegué a entrenar con chiche. La fresa es pa' Jumanji. Pa' el ingenio, pa' Anseciri. Y los del bajo están todas fuera del colegio. Un mango biche. Saluda a todos mis brothers que crecimos juntos. La comuna y la buena pa' mi miche. Ahora que tenemos fama. Si tuviera como la baby me aclama. Oye, no me la llevo con rana. Nunca siento que el éxito me llama. ¿Qué? Y a la final no hay drama. El problema es cuando te llega una gana. En el mundo de lo ajeno no hay pana. Tarde o temprano te lo mamá. Directamente desde Cali. Barón Rojo Sur por el planeta entero. Que se sienta la huya, eh. Que se sienta la huya, eh. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por el cariño. Que esto sea para siempre. Vamos a darle a todos. Oye, América. Te amo con mi vida. Muchas gracias. De la América aprendí cuál era mi primer amor. Dios me lo bendiga. A todos los que están en la tribuna. A todos los hinchas. Vamos a acompañar a América. Esta temporada. Vamos a estar con ellos. Con los jugadores. Vamos a darles aliento. Saludos a toda la gente que está aquí abajo. Saludos a la gente del Apoyito. Ahí la de Barón Rojo Sur. La hinchada de Los Cantos. La gente que nunca han donado. Vamos a acompañar a América. Hasta el último momento. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por el cariño. Estamos activos. Gracias.